En primer lugar, agradeceros, agradecer a los organizadores de este encuentro, la invitación de poder estar aquí con todos ustedes, a partir de este momento, si me lo permiten, con todos vosotros. El poder estar aquí, el poder compartir nuestra experiencia. Creemos que es fundamental el exportar, el dar a conocer nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro sueño. Porque, en definitiva, lo que nosotros planteamos es un sueño. Hacer una educación mejor para nuestros alumnos. Como decía Juan Antonio, nuestra selectividad son nuestras familias. Yo todavía sería más concreto. Nuestra selectividad es el futuro de nuestros alumnos. Y tendríamos que romper con los corsés que tenemos como este examen de selectividad. O sea, administración debería plantearse este examen de selectividad. Era para contestarla directamente a la pregunta. Y ahora vamos a empezar con mi exposición. De entrada, me presentan como el director de Jesuites Lleida del Colegio Claver. El Colegio Claver, esto tiene... No. Somos los de la extremo izquierdo. Esto. Somos estos. Nosotros somos estos de aquí. Todos los otros están aquí. De entrada ya os da una idea de cómo funcionamos. O sea, yo vengo en representación de todos los colegios de la Compañía de Jesús, de los jesuitas de Cataluña. Jesuitas Educación. O sea, porque nuestra experiencia no es de un colegio. Nuestra experiencia es de todos. Nuestra experiencia es una experiencia en red. De entrada diré que esta es nuestra principal innovación. Esta es nuestra principal innovación. Hacer un trabajo en red. También me gusta decir que la red mayor de centros educativos que hay en cualquier comunidad es la red pública. Es la mayor red. Nosotros, en definitiva, somos ocho colegios. Ocho colegios, trece mil alumnos, mil trescientos educadores. Somos muchos, pero comparados con otras redes, somos pocos. Somos colegios relativamente grandes, excepto uno, que es un colegio pequeño, de una sola línea, de P3 a sexto. El resto de colegios, y ahora ya me centro en el mío, es un colegio que tiene P3 hasta segundo de bachillerato. E intentamos poner en marcha el año que viene un ciclo formativo de grado superior de marketing enológico. Un centro de alrededor de unos mil doscientos alumnos, unos cien profesores, unos ciento doce educadores en general. Este es nuestro contexto. Niños y niñas en un 60% de la ciudad de Lleida y en un 40% de pueblos de alrededor. Contexto de familias de clase media, clase media alta. Y somos un colegio concertado y confesional. Este es Hablamos desde aquí. Ahora, si me permiten, si me permitís, es la otra. Subo el zoom y me voy al mundo. Segundo, mi exposición intentará seguir las bases de la pedagogía ignaciana. Que es, primero, hacer una contextualización, que nosotros llamamos prelección. Una lección, que es intentar explicar una parte de nuestra experiencia. Evaluación, explicaré nuestra evaluación y, finalmente, una repetición, el resumen. Estas son las cuatro fases de nuestra pedagogía, que es la que intentaré desarrollar aquí, diciendo el índice de la charla. Pues estoy en la prelección. Bien, diré cosas que a los convencidos, como decía Juan Antonio, os sonarán, os sonarán todas. ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en este mundo. Esta es una parte del mundo, ¿eh? Falta la otra. Para la izquierda y para abajo. Falta la otra parte del mundo. Pero nosotros estamos por aquí. Nosotros estamos por este mundo. Un mundo iluminado. Un mundo con muchas luces, con muchas sombras. Un mundo del siglo XXI, muy conectado, que cambia a una velocidad vertiginosa. Se habla, y yo estoy convencido de ello, un mundo que está cambiando. Un cambio de época. Pero nosotros no educamos para este mundo. Este es el mundo de ahora, del año 2015, 2016, 2017. Los colegios concertados tenemos que ir a buscar alumnos. Los colegios públicos también, ¿eh? También. Los colegios concertados salimos a buscar alumnos. Y yo, cuando en las jornadas de puertas abiertas, que nosotros sí que debemos hacer, sí o sí, porque si no cerramos, a los padres que vienen de P3 les digo, ¿os habéis planteado cuando vuestro hija, hijo, saldrá del sistema regular, del sistema formal de enseñanza? ¿De enseñanza? ¿En qué año? ¿Estamos en el 2017? ¿Os lo habíais planteado vosotros? Estamos en el 2017. ¿Cuándo un niño, niña, si es que existe en ese momento, terminará segundo de bachillerato o entrará en el ciclo formativo de grado superior? En el 2033. ¿Cómo será el mundo del 2033? Nosotros educamos para ese mundo. Para el 2033 como mínimo. Para ahora también, ¿eh? Pero para el 2033. Continúo con la preelección. ¿Qué es la educación para nosotros desde nuestra tradición? Desde una tradición de más de 500 años. ¿Qué es la educación para nosotros? La educación es acompañar al alumno en su crecimiento integral de la persona, como cualquier otro centro educativo. Como cualquier otro centro educativo. Acompañar el crecimiento personal integral de este alumno. Y cuando es integral, es la cabeza, es el corazón también. Y son las manos y son los pies. Un acompañamiento integral. La metáfora de la diapositiva, que vendrá acompañada de la luz. La metáfora de la diapositiva es que nosotros con la educación intentamos iluminar, intentamos encender, intentamos extraer los talentos que tiene cualquier niño o niña que está en nuestro centro. Las inteligencias múltiples están centradas aquí. Intentar sacar de dentro todo aquello que tenga nuestro alumno. Educación, educare, sacar de dentro. Desde nuestra tradición. Porque nosotros queremos transportar esta luz. La luz que nosotros decimos proyecto vital. Queremos que nuestros alumnos tengan un proyecto vital. Que sean personas libres, competentes. Que sean personas críticas. Que sean personas que puedan vivir en el mundo que les tocará vivir. Que no era el de la diapositiva anterior, sino es el que tenemos que construir todavía. Seguramente, quizá ayer, en alguna de las ponencias, se dijo aquello de que nuestros alumnos, cuando se incorporen en el mercado laboral, trabajarán en una profesión que en este momento no existe. Pero esto es así. En este curso, hemos invitado a nuestro colegio a un exalumno a dar una conferencia sobre Big Data. Yo a ese alumno le expliqué matemáticas cuando hacía tercero de BUP. Y yo no tenía ni idea que era el Big Data. Ahora no demasiado. Y yo le expliqué matemáticas. Y él vino a darme una conferencia sobre una profesión que no existía cuando él hacía matemáticas con nosotros. Esto también pasará con nuestros alumnos. O sea, personas con un proyecto vital. Personas que sean capaces de conducir su propia vida. Y a veces me gusta decir personas que tengan opinión. Que no den opinión. Que la tengan. Personas que estén preparadas para el cambio. Personas que estén preparadas para vivir con gente diferente. La diversidad. Diversidad cultural, religiosa, de raza. Personas que sean capaces de incorporarse a un mundo diferente. Estoy a punto de terminar la preelección. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos planteamos como colectivo de colegios de los jesuitas de Cataluña? Nos planteamos la famosa frase de transformar nuestros colegios. Pasar de centros de enseñanza a centros de aprendizaje. En lo que lo importante no es enseñar el problema 3 de la lección 4. Sino lo importante es que el alumno, la alumna, aprenda. Esto que es un eslogan que hemos utilizado todos. Si te lo crees, perdón. Si lo quieres llevar a la práctica, te transforma al colegio, ¿eh? Te destroza el colegio. Te lo pone patas arriba el colegio. Porque te hace preguntar muchísimas cosas. Una cosa tan simple como, ¿cómo haces el horario? ¿En función de qué haces el horario? ¿En función de que el profe A, el martes a las por la mañana, tiene que llegar tarde al colegio por no sé qué motivo? ¿O que tiene tarde libre el horario? Una cosa tan simple y tan complicada en cualquiera de vuestros colegios. Si el horario lo hace el jefe de estudios, él sabe los problemas que tiene. Bueno, pues... Entonces, invitamos... La imagen es... En Cataluña esto es una fiesta. Es la fiesta del Correfox. Es una fiesta del fuego. Petardos. Muchos petardos. Mucha luz. Mucho fuego. Todo protegido. Pero a mí me gusta verlo a distancia. Pues invitamos a todas nuestras comunidades a participar de la fiesta del cambio. Les planteamos un sueño. El sueño de la transformación de los centros. Y les preguntamos ¿Cómo queréis que sea la escuela del futuro? ¿Cómo queréis que sea vuestra escuela en el futuro? Y se lo preguntamos a todos los alumnos. Y cuando digo a todos, digo también a los de P3. P3, que eran los que dieron las mejores ideas. Las mejores ideas son las de P3. Los de segundo de bachirato ya están contaminados. Los educadores también estamos ya muy contaminados. Y las ideas de los padres también fueron muy buenas. Porque eran ideas exteriores al centro. Eran ideas del mercado. Ideas del mundo exterior a los colegios. También pedimos la participación a los elementos que envuelven a los colegios. A la administración. A los empresarios. A los que contratan alumnos. O sea, intentamos implicar a toda nuestra comunidad. Al ayuntamiento. Nos planteamos un cambio sistémico. Sistémico que englobe todo el colegio. Que englobe todo lo que funciona en un colegio. La organización. Los espacios. Las metodologías. Después intentaré desarrollar esta idea sobre todo. Que entonces ya será la lección. Y por último, estos cambios tenían que ser disruptivos. Estos cambios tenían que ser fuertes. Estos cambios no podían ser plantearnos hacer un desdoblamiento más en matemáticas. O ponerle una hora más de inglés. Que son muchas veces cambios que nos aconsejan desde la administración. Sino cambios más disruptivos. Más rompedores. Entonces, el modelo educativo de Jesuita el modelo educativo de nuestra red de escuelas se centra en un eje transversal. El eje transversal son lo que nosotros denominamos cuatro Cs. Cuatro Cs. Personas competentes, compasivas, conscientes y comprometidas. Antes lo he dicho. Personas con cabeza, con corazón, con manos y con pies. Conscientes. Han de saber en qué mundo viven. Y que es un mundo no siempre demasiado justo. Se han de comprometer con la realidad. Han de ser competentes. Tienen que saber matemáticas. Tienen que saber inglés. Tienen que saber expresarse. Estas cuatro Cs marcan el perfil antropológico de nuestro alumno y marcan todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones vendrán marcadas por cómo consigues estas cuatro Cs. El cambio sistémico lo dividimos en tres partes. Cambiar la estructura, cambiar la metodología y cambiar los espacios físicos. Una de nuestras características es que le hemos puesto nombre a todo. Todo lo que hacemos tiene nombre. Esto nos lo dijeron los de marketing. Todo tiene nombre. El modelo de gestión lo dejaré para el final. Pedagogía. Hemos planteado un modelo de enseñanza y aprendizaje nuestro. Nuestro MENA. Nuestro modelo. Aquí nos hemos planteado qué enseñamos, cómo enseñamos, cuándo enseñamos y la evaluación. Son cuatro elementos fundamentales. ¿Qué enseñamos? El currículum. Hemos ido a por el currículum, lo hemos analizado y lo hemos priorizado. Al principio utilizábamos la palabra lo hemos podado. Pero nos gustaba más priorizar. Priorizar el currículum. ¿Cuándo lo desarrollamos este currículum? ¿En quinto de primaria o en sexto? O en quinto y en sexto. ¿Cuántas veces hemos explicado el sistema digestivo? ¿Cuántas veces lo hemos explicado el sistema digestivo? Al final debemos pensar que nuestros alumnos son incapaces de cogerlo a la primera. qué y el cómo, qué metodologías utilizamos. Lo que estamos haciendo aquí es lo que no se hace en ningún otro lugar que no sea en el mundo educativo. Pegar un rollo como estoy pegando yo ahora y todos ordenaditos y ahora os toca callar y después con un poco de suerte si yo termino pronto podréis preguntar. Esto es nuestro sistema educativo tradicional. Estoy forzando la máquina. No siempre es así. Pero bueno, era para provocar. Esto es lo que no debe ser. ¿Cómo? Y la evaluación. La pregunta de antes. ¿Cómo evaluáis? Voy a decir como podemos. Pero por lo menos sabemos qué queremos evaluar. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros queremos con la evaluación? Y finalmente los espacios. Los espacios condicionan. Los espacios condicionan el aprendizaje. Hay estudios por ahí que dicen que hasta llegan a condicionar el 25%. No lo sé si... Pero que condicionan seguro. Esta es nuestra aula de P3. Esta es nuestra aula de P3. Impacta. El diseño no es de los alumnos pero las ideas son de los alumnos. Todo lo que veréis está en nuestra página web. En la página web del colegio o en la página web del horizo 2010. Todo está publicado. Y además todo lo que yo digo está publicado en libros. O sea, lo que he planteado al principio. Nuestra voluntad es explicarlo. Es dar a conocer lo que nosotros hemos hecho. Por si a alguien le puede ayudar. Veréis que hay un tobogán. Es la idea, es lo que los alumnos querían. Querían un tobogán en su aula. Porque ellos querían que eran jugar. Y un tobogán juegan. Claro, esta aula cuando vienen a verla los de las universidades de pedagogía o de ciencias de la educación, los del departamento de educación física dicen vosotros no hace falta que salgáis al patio. porque aquí podéis desarrollar todas las competencias de movilidad de los alumnos. Si juegas y aprendes a la vez debe ser, es fantástico. Aquello de que competir es lo principal pero si ganas es la es todavía mejor, ¿no? Pues si juegas y aprendes a la vez fantástico. De hecho, hay corrientes, ¿no?, que esto lo defienden. La gamificación. Pues, el espacio que después insistiremos más con el espacio. La estructura. Nosotros hemos redefinido las etapas. Sobre todo en un punto. Ah, ahora he de traducir, porque todo tiene nombres raros. Mopi. Esto es infantil. Modelo pedagógico de infantil. P3, P5. PIN. Primaria inicial. De primero a cuarto. PIN. De primero a cuarto. NEI. Nueva etapa intermedia. Esta será mi lección. Nueva etapa intermedia. Va de quinto de primaria a segundo de la ESO. Nuestros colegios lo pueden hacer porque tenemos, como he dicho antes, desde P3 hasta segundo de bachillerato. NEI. Hemos unido la primaria con la ESO. El problema de ir al instituto ya no lo tenemos porque también lo teníamos, ¿eh? También lo teníamos, ¿eh? Porque cuando pasábamos de sexto de primaria a primero de la ESO no cambiaba al edificio pero sí que cambiaba al colegio. Ahí no tendría que haberlo dicho. Pero si alguno de vosotros tenéis colegios mirároslo e igual también os pasa. Ahora ya no pasa. TQE. Este es el más difícil. Tercero o cuarto de ESO. En catalán cuart se escribe con Q. Esto es tercero y cuarto. FP. El año que viene empezaremos experiencia FP en ciclo formativo de grado superior y bachillerato que de momento todavía no hemos llegado pero ya llegaremos. Esto es paulativo. ¿En qué zonas estamos con cambio? Porque después lo diré más claro hemos empezado en unos determinados cursos. No todo el colegio está en cambio porque el cambio es paulativo. Como he dicho algunas veces a mis familias estamos cambiando las ruedas del coche con el coche en marcha. Porque lo ideal sería el año que viene cerramos y todo el mundo a formarse y después volvemos. Pero claro eso no puede ser porque si los niños se van después ya no me volverán. Eso ya no puede ser. Estamos cambiando el colegio en marcha. MOPI estamos en cambio en MOPI en NEI en tercero de la ESO. El año que viene empezaremos en primero de primaria y culminaremos cuarto de la ESO. Y el siguiente segundo de primaria y nos atreveremos con el bachillerato. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos porque vamos año a año. Ideas tenemos pero todavía no tenemos el cómo. Seguimos. Y ahora si no os importa empezaría la parte aquella de la lección porque mi intervención quería centrarse sobre todo en la nueva etapa intermedia. Nueva etapa intermedia de quinto de primaria a segundo de la ESO. es la etapa que ya tenemos completada y evaluada. Completada y evaluada. El primer año empezamos en primero en quinto de primaria y primero de la ESO. Y el segundo año hicimos quinto sexto primero y segundo. y este ya es el tercer año que estamos y ya estamos retocando revisando todos los cuatro cursos otra vez. Y hemos empezado con tercero de la ESO. vuelvo otra vez al mapa y vuelvo a insistir que no es una experiencia solo de el Colegio Claver de Lleida sino que es una experiencia de toda la red de colegios. El primer año o sea la experiencia la empezamos tres colegios y la hemos seguido tres colegios dos en Barcelona y uno en Lérida. Colegio El Clot Infant Jesús San Gervasi y nosotros en Lleida. Este año ha empezado otro que es Belviche y el curso que viene empieza otro que es Sarriá y después empezará otro y en el 2020 todos y en el 2020 todos. Porque son experiencias piloto y ¿qué significa experiencia piloto? Que lo pones en marcha y evaluas si la cosa te va bien o no te va del todo bien y si no va del todo bien pues se ha de retocar porque hemos de entender y esto a los que somos educadores nos cuesta mucho que no somos perfectos que cuando hacemos algo nos podemos equivocar y que hemos de aprender a hacer algo sin tenerlo cerrado que no está perfecto ya lo estará pero a veces la perfección nos provoca frenar no podemos esperar a tenerlo todo perfecto porque si no no nos moveremos no nos moveremos y nos tenemos que mover porque nuestros alumnos no nos esperan ellos cada vez van cumpliendo años ¿quiénes son los protagonistas? pues no diré nada que no sepáis ¿no? los tres elementos protagonistas del centro son el alumno la familia y los educadores y ahora intentaré desarrollar los tres el alumno como centro el docente con un nuevo rol y la familia que intentamos que participe más los docentes los docentes ya de entrada decirlo son el elemento principal sin ellos no hay nada sin que los docentes estén involucrados estemos involucrados no hay innovación no hay colegio no hay centro educativo el alumno es el centro pero cuidado nos olvidemos del educador porque entonces tendremos un problema trabajamos con equipos de educadores trabajamos con docencia compartida dentro del aula tenemos tres educadores en secundaria y dos o tres dos y medio en primaria esto implica que en secundaria tenemos grupos de 60 alumnos y en primaria tenemos grupos de alrededor de 40 tenemos más educadores pero tenemos más alumnos porque el proyecto el proyecto tiene que ser sostenible equipos de educadores tres especialistas una acción conjunta tres especialistas el científico el humanista y siempre el de lengua extranjera el de inglés estos tres especialistas trabajan juntos preparan juntos desarrollan juntos y evalúan juntos trabajan juntos los que los que sois de secundaria o venís de la secundaria un profesor de secundaria en un centro clásico ¿cuántos alumnos tiene al final de la semana? en mi centro podía llegar a tener 200 alumnos matemáticas en primero A tecnología en segundo B química en segundo de bachillerato le sumaba todos los alumnos que tenía y podía llegar a tener 200 ¿podía llegar a conocer a los 200 alumnos? sí yo lo he hecho he llegado a conocerlos el nombre el apellido si iban bien en clase eso sí tampoco nos quitemos mérito somos capaces de hacerlo ahora no sabía muchas cosas de su familia de los de mi tutoría lo conocía todo pero los que no eran de mi tutoría no lo conocía tanto ahora estos tres educadores lo saben todo de sus alumnos bueno todo lo que pueden tampoco nos engañemos todo lo que los alumnos quieren a veces también saben muchas cosas del alumno la docencia compartida el aprendizaje que hacen los docentes entre ellos es brutal es altísimo aprenden mucho entre ellos se ha terminado aquello de que cuando entro en el aula cierro la puerta y soy el rey o el señor de la clase ahora este señorío se ha de compartir como mínimo con tus dos compañeros es un aprendizaje constante después si alguien quiere que me pregunte sobre ¿y 60 niños juntos? pero si queréis lo preguntáis después es posible es posible pero a estos profesores no se les puede decir el 1 de septiembre vas a clase y te encontrarás con 60 y con dos compañeros más y se les ha de acompañar se les ha de preparar entonces nosotros planteamos un programa de incorporación a las experiencias piloto a nuestros educadores de unas 400 horas esto implica liberar profesores una parte de de su tiempo pues un mes mes y medio más los días de final de curso y principio de curso liberados para incorporarse a las experiencias piloto esto implica a los centros priorizar priorizar las formaciones priorizar los recursos es posible hacerlo es posible hacerlo si se hace priorizando esto no puede ser un a más a más para hacer esto hemos tenido que dejar de hacer otras cosas porque todo no se puede hacer bueno pues un programa en el que lo primero que nos planteamos es el nuevo rol del profesor hacerle cambiar su mirada su mirada educativa hemos llegado a trabajar también el recuperar la vocación del educador recuperar la vocación la mayoría de nuestros educadores estoy convencido sin conocerlos la mayoría de vuestros educadores de vosotros sois vocacionales estoy convencido pero a veces la vocación la tenemos un poco escondida recuperemos la vocación recuperemos por qué hacemos esto por qué estamos en esta profesión por qué también para ganar un sueldo pero por qué estamos en esta profesión recuperar nuestra vocación recuperar la mirada del alumno pensar que el alumno es el importante pensar en qué he hecho y por qué lo he hecho por qué hago muchas cosas de las que hago en el colegio por qué porque lo he hecho siempre pues igual ya no hace falta hacerlo o igual lo podemos hacer de otra manera por qué y cuando hago algo cómo afectará esto al alumno segunda pregunta importante cómo afectará esto al alumno profesor educador acompañante que haga preguntas más que de respuestas que se centre en el aprendizaje del alumno lo importante es que el alumno aprenda que se centre en el aprendizaje que se centre en el acompañamiento de este aprendizaje la formación o el programa de incorporación tenía una segunda fase que es el de empoderarlos decirles hey que vais a ser vosotros los que vais a crear los materiales junto con editoriales si es necesario vais a ser vosotros los que vais a estar liderando un proyecto vais a ser vosotros los que vais a salir en la tele no va a salir el director vais a ser vosotros los que vais a salir en la tele sois vosotros los que vais a estar ahí empoderarlos y trabajar en equipo y con que trabajamos en red esto también es complicado el proyecto que tú vas a crear lo van a hacer los del colegio que están a 200 kilómetros y lo van a hacer ellos y tú vas a aceptar hacer el proyecto que han hecho tus compañeros del otro colegio porque además el proyecto no lo han hecho los del otro colegio lo han hecho los profesores conjuntamente de todos los colegios a la vez la fuerza de la red porque cuando trabajamos en red uno más uno no es dos uno más uno es superior a dos la fuerza del equipo supera la suma de los individuos las familias estos como decía Juan Antonio son los de la selectividad de verdad los que te dejan empezar o no te dejan empezar ellos son los que te dejan empezar y los que también te animan ahora a que continúes sobre todo cuando los niños de secundaria van con la cara contenta al colegio pues nosotros intentamos tener una comunicación fluida y que ellos participen y dedicamos infinidad de esfuerzos a explicar como lo hacemos y que hacemos igual que vosotros que hacemos y como lo hacemos esto hemos inventado una cosa que llamamos catas en catalán lo llamamos tastets o sea cuando vas a un bar vas de tapas y comes un poquito de esto un poquito de aquello un poquito de aquello y no un superplato de algo pues nosotros hacemos tastets pequeñas catas pequeñas tapas e invitamos a los padres a que vengan al colegio y que hagan de alumnos sin alumnos o sea a ellos solos no poner a los padres con los alumnos en el aula eso todavía no nos hemos atrevido igual algún día lo hacemos pero de momento no o sea los invitamos una tarde y hacen de alumnos y con ellos experimentamos un proyecto y les explicamos lo que hacemos y ellos lo hacen y cuando se van dicen ah ahora entiendo lo que me decía el niño mi niña cuando estaba en casa tenemos el blog y después les pedimos a todas las familias a todos los padres y madres que nos den la información que ellos quieren darnos sobre sus habilidades o competencias y cuando tenemos que trabajar sobre algún tipo de enfermedad pues miramos el catálogo igual tenemos algún padre que es médico sobre esa especialidad y seguro que él sabe mucho más que cualquiera de nuestros profes ven aquí ayúdanos a hacer tú la masterclass porque la harás mejor tú que yo o ahora hemos hecho un proyecto con los de tercero de la ESO que han estado una semana trabajando en bueno trabajando no que no pueden trabajar han estado en empresas han estado toda una semana en una empresa en una empresa en una fábrica en una tienda en un hospital en aprovechándonos nuestra red de nuestros familias colaboración con las familias llegamos al alumno el alumno es el protagonista es el centro y protagonista con una doble acepción protagonista de porque es el principal y protagonista como actor él es el actor principal de la película él es el actor principal de la película de su película que es su aprendizaje él es el actor por eso en la tablet aparece él él es el protagonista de su película él ha de aprender haciendo también ha de aprender de sus compañeros ha de aprender de de sus profes ha de aprender de lo que él investigue pero ha de aprender él protagonista y activo aprende haciendo y como lo hace como dedica como dedica el tiempo en que invierte el tiempo este es la distribución horaria de un alumno nuestro en la ley en quinto sexto primero y segundo un 60% lo dedica a hacer proyectos un 30% lo dedica a hacer materias específicas materias de fundamentación después diré cuáles son y un 10% del tiempo total a procesos de reflexión cada semana un 10% del tiempo son tres horas 30 horas que es lo que hacen nuestros alumnos pues tres horas las materias específicas son aquellas materias de fundamentación nosotros tenemos matemáticas las dos lenguas extranjeras que hacen inglés y alemán y después las materias las otras materias específicas como puede ser educación física y música y visual y plástica cada vez más están entrando ya en proyectos o las generamos también como proyectos inglés todavía está fuera porque nuestros alumnos cuando llegan a quinto de primaria pues todavía no son trilingües no son trilingües son bilingües hablan catalán y castellano pero no hablan inglés con la misma soltura que el catalán y el castellano por lo tanto el inglés tiene que si me permitís la expresión le damos de comer aparte pero después en los proyectos también harán inglés también estará el inglés pero el inglés ¿ah por qué? los padres los padres ahora nosotros como padres ahora cuando nuestro hijo nos trae las notas ¿dónde van nuestros ojos? ¿cómo te va el inglés? yo cuando era alumno mi padre miraba cómo te van las matemáticas ahora yo a mi hijo ¿cómo va el inglés? por lo tanto el inglés no podemos se ha de asegurar y no estoy diciendo con esto que con el proyecto no se asegure pero el inglés necesitamos una atención especial bueno más o menos una semana es así ¿cómo voy a tiempo? malo ¿qué es la media hora? media hora es igual en 15 minutos termino yo que en 15 minutos termino en 15 minutos 15 minutos ¿cómo dedico el tiempo? pues tengo cada semana cada día empiezan con el momento de reflexión y terminan con el momento de reflexión en las zonas más oscuras es la de proyectos y la zona intermedia es la de las materias de fundamentación o materias específicas cada día empezamos con el trabajo de la interioridad con la reflexión hacernos conscientes recordar las cuatro C's que para nosotros es un eje transversal de toda nuestra educación las cuatro C's cada día empezamos con un proceso con una actividad de reflexión de interioridad de silencio de hacernos conscientes de quién somos nosotros y en qué mundo vivimos hacernos conscientes de nuestra realidad y de la realidad de los otros y terminamos el día con ah no inicio y final de la semana también con los procesos de meta aprendizaje para hacernos conscientes de nuestro aprendizaje qué he aprendido y cómo lo he hecho inicio de día inicio y final de semana al principio de la semana a los alumnos les dicen esta semana vamos a trabajar esto para que lo sepáis y al final de la semana teníamos que trabajar esto lo hemos conseguido cómo nos ha ido hemos de hemos de insistir en alguna cosa hemos de rehacer lo que hemos hecho hasta ahora cada inicio y final de semana lo planteamos así entramos ya en los proyectos sobre proyectos seguro que habéis leído y escuchado mucho yo voy a explicar rápidamente cuál es nuestra forma de entender los proyectos es una metodología creemos clave para el aprender para el aprender haciendo tiene tres elementos fundamentales un proyecto por lo menos para nosotros que es el aprender haciendo la motivación la interdisciplinarietad diferentes materias y el trabajo colaborativo nosotros no nos hemos atrevido todavía a poner alumnos de edades diferentes los alumnos los de primero con los de primero los de segundo con los de segundo los de quinto con los de quinto los de sexto con los de sexto hacemos actividades que se juntan todos pero los proyectos fundamentalmente los hacemos cada uno por edades todo proyecto tiene un reto tiene un reto esta diapositiva este proyecto el reto era hay escasez de sangre hay escasez de sangre todo reto también tendrá una motivación tiene unos valores a trabajar unos valores que intentamos que sean cercanos por suerte y por desgracia un profesor nuestro necesitó pues una transfusión de sangre por desgracia porque la necesitó y por suerte porque le fue bien pues este profesor motiva y presenta el proyecto a los alumnos a sus alumnos este proyecto tiene unos objetivos de aprendizaje de mates de ciencias de lengua realidad cercana al alumno su profesor es aquel el Joan es su profesor que el año pasado estuvo seis meses fuera del colegio y ellos lo saben y él es el que les está explicando el proyecto este proyecto se desarrolla durante dos o tres semanas y termina con un producto final que no necesariamente tiene que ser un dosier sino que este producto final en este proyecto era organizar una campaña de sangre una campaña de recogida de sangre el día de la fiesta del colegio y aquí familias padres madres dando sangre este era el proyecto el reto el proyecto la motivación que tuvimos en este en este proyecto diferentes materias priorizamos los contenidos no se puede explicar todo quizá hemos de plantearnos qué es lo que tenemos desarrollamos competencialmente inteligencias múltiples destrezas de pensamiento valores esto es constante en todos los proyectos el otro elemento fundamental es el trabajo en equipo los alumnos trabajan en equipo y también trabajan individualmente los equipos pueden ser equipos de proyecto equipos de clase y equipos de referencia bueno tenemos los alumnos distribuidos siempre en tres tipos de equipos de grupos de trabajo en los proyectos el trabajo final el producto final puede ser la campaña puede ser un dosier puede ser una exposición oral puede ser una gran campaña con nuestras familias o cualquier cosa la acción tutorial la tutoría nos ha cambiado en secundaria no tenemos hora de tutoría porque tenemos los dos espacios de reflexión de inicio y de final del día tenemos los dos tres tutores que son los tutores de su grupo de todo su grupo o sea un alumno ha pasado de tener un tutor a tener dos o tres tutores son tutores de todos los alumnos y un alumno tiene dos o tres tutores tendrá alguno de referencia siempre tiene uno de más referencia que es el que habla con sus padres pero todos los tutores tienen siempre los ojos fijos sobre esos 60 o 40 alumnos dependiendo de que edad estén es un trabajo complementario entre ellos voy al tercer elemento metodología proyectos organización y ahora los espacios espacios que sean flexibles polivalentes sobre todo espacios al servicio del proyecto educativo espacios al servicio del proyecto educativo si quiero que haya movilidad no puedo tener sillas y mesas clavadas en el suelo porque si tengo mesas y sillas clavadas en el suelo no podré mover a los alumnos en P3 no tenemos una silla por alumno tenemos menos sillas que alumnos en secundaria sí tenemos una silla por alumno hemos ganado los pasillos como zonas de aprendizaje nosotros le llamamos ágoras el pasillo pues es una zona de aprendizaje de aprendizaje entre iguales y aprendizaje entre edades diferentes allí se encuentran los alumnos de diferentes cursos es un espacio también para hacer exposiciones que hacen ellos mismos las ágoras y el tercer elemento el aula esta es un aula típica bueno típica esta es un aula de nuestras aulas de la NEI me gustaría destacar algunos elementos primer elemento las gradas las gradas no están puestas porque hacen bonito si vosotros veis un adolescente en una plaza y hay un banco os habéis fijado como se sienta donde vosotros pondríais los pantalones ellos ponen los pies y donde vosotros apoyaríais la cabeza ellos ponen sus pantalones por no decir la parte del cuerpo las gradas no están aquí porque sí es que ellos se quieren sentar en las gradas otro elemento la transparencia otro elemento la transparencia máximo cristal posible máxima transparencia posible que la clase no sea un lugar cerrado que sea un lugar abierto que nos podamos ver cuando yo entro como director en una de estas aulas los alumnos ni me hacen caso están acostumbrados a que entre gente porque ellos están haciendo otra cosa cuando yo entro en una de las clases que todavía estamos en metodología clásica se paraliza todo ¿sabéis por qué? porque el primero que se paraliza es el profe o la seño lo primero que hace el profesor o profesora es mirarme y decirme hola ¿quieres algo? porque somos educados entonces automáticamente los alumnos levantan y miran aquí todos están metidos en el en el trabajo otro elemento al final aquí hay dos hay dos espacios absolutamente transparentes uno es el despacho de los profesores transparente absoluto para que los alumnos vean que sus profesores trabajan también y trabajan juntos y trabajan colaborativamente porque el trabajar colaborativamente no es solo para los alumnos sino para los para nosotros aquello de que lo que educa más es el ejemplo lo que educa más es el ejemplo sofás la tecnología que sea invisible que no se vea ordenadores tablets smartphone cuando es necesario invisible normalizado no hay evidentemente clase de informática no hay aula de informática esto ha desaparecido la informática es me ha gustado mucho cuando has dicho si no sabe si no le gusta leer al profesor no leerán los alumnos la informática es una herramienta absolutamente debe ser debe estar absolutamente normalizada en el en el centro la evaluación evaluamos por competencias o lo intentamos evaluamos por competencias por lo menos lo tenemos claro hemos ideado aquí faltan dos competencias porque esto es una parte del boletín las ocho competencias que nos marca la Generalitat de Cataluña y hemos ideado un sistema de pilas como del móvil porque esto a los alumnos le gusta entonces la pila te dice lo cargado que vas o lo descargado que estás de aquella competencia vas muy cargado pila tope estás fastidiado pila baja esto es nuestra evaluación una evaluación que dice cosas una evaluación que intenta orientar al alumno en su aprendizaje al alumno y a su familia pero también al alumno porque las notas no son solo para las familias por favor las notas no son solo para las familias son para los alumnos también porque quien tiene que mejorar es el alumno no el padre y la madre ellos ya han hecho su camino nosotros ya hemos hecho nuestro camino es el alumno el que están dando las notas son para el alumno para que mejore él y después obligación existe a la derecha tenemos los números o sea no hacemos ciencias naturales pero al final aparece la nota y ahora no me preguntéis demasiado por qué aparece la nota porque al final me piden la nota me la piden y yo la saco entre esto y esto aquí en medio hay un un programa un Excel que ocupa no sé cuántas pantallas para sacar de aquí aquí igual que nos han comentado antes evaluamos por rúbricas el alumno antes de empezar el proyecto sabe qué tiene que hacer para sacar un 7 mal dicho para para hacer el proyecto bien qué tiene que hacer me ha gustado el ejemplo también tenías que tomar las notas en rojo a ver me lo he dicho al principio lo hubiera hecho en rojo pues la rúbrica la evaluación ahora ya paso esto ya solo me falta evaluación y repetición la evaluación esta evaluación es la evaluación de nuestro proyecto con que lo hemos completado nos hemos evaluado porque nuestras familias nos decían está muy bien que hagáis esto pero os vais a evaluar ¿no? nos vais a asegurar que esto funciona porque las familias confían mucho en nosotros y lo digo sin ironía confían mucho en nosotros pero sus hijos es lo más importante que tienen por lo tanto haz la experiencia de piloto pero evalúa entonces nosotros evaluamos los impactos y los resultados pero sobre todo los impactos del proceso hemos cambiado aquí la decoración hemos pasado ahora a una serie de voyes caos los grupos de investigación que han trabajado para hacer nuestra evaluación de impacto son agentes externos a nosotros el único agente interno nuestro es este CTI estos tres son agentes externos a los jesuitas nos han evaluado entidades de fuera flasco una universidad de argentina blanquerra universidad de barcelona y el que los school of management de chicago tres entidades nos han evaluado han evaluado nuestro impacto y después también hemos estado nosotros con nuestro centro de tecnología situarte que es nuestro centro de nuestro nodo de innovación que tenemos conclusiones más importantes de nuestra evaluación primera que es la que a nuestras familias las tranquiliza por encima de todo los resultados que ya eran buenos antes continúan siendo buenos están al mismo nivel que antes y entonces ¿para qué narices os habéis metido en este berenjenal? ¿para qué? si el resultado continúa siendo bueno ¿para qué? continúan siendo buenos en lo que nos evalúan las pruebas pero hemos mejorado muchísimo en expresión en autonomía esto también lo han dicho antes ya me estoy repitiendo hemos evaluado hemos mejorado mucho en habilidades no cognitivas se ha mejorado el clima de aula y cuando hablamos de clima de aula nos referimos a relación alumno-alumno alumno-educador hemos mejorado muchísimo claro es que los alumnos están siempre con los tres mismos educadores ahora no pasan por aquella clase un montón como antes pasan los que tienen hemos mejorado mucho se ha potenciado de forma clara la creatividad del alumno y se mejora la capacidad de trabajo cooperativo estos son los cuatro elementos positivos que nos destacan pero hay luces y sombras hay zonas de seguridad como aquella casa y hay zonas de inseguridad como este niño que están dando por esa por esa escalera un poco suelta ¿no? tres elementos con mucha transparencia el primero el desgaste del educador es muy alto exige mucho esto esto exige zona de confort ¿de qué? de confort ya hemos roto todas las zonas de confort exige mucho exige mucho el contacto diario constante con el alumno es muy exigente no hemos incrementado significativamente la participación de las familias nos hemos esforzado pero no lo hemos conseguido y tercero se ha de garantizar la sostenibilidad del proyecto sostenibilidad tanto material como personal y ahora viene la repetición la repetición pues haré una repetición utilizaremos un vídeo es uno de los diferentes vídeos que tenemos en el que explicamos los protagonistas explican qué es esto de la ley está en catalán pero está subtitulado porque si no tendríeos un problema l'escola tradicional siempre ha estado aburrida es llegar a clase abrir el libro y ver qué te dice el profesor en cambio véns aquí es un espacio verde todo ple de colores muchos companos tres profesores que te acompañan es más divertido el año que viene iré a la ley y habrá más gente en clase y yo creo que nos lo pasaremos también muy bien la ley es eso son colores es el que crida más atención llum es un cambio de chip pero es un cambio de chip de los profes de los espais de todo la ley es una nueva etapa la nueva etapa intermédia que nos comprende los cursos de 5º y 2º de la ESO los pilares de la ley serían el trabajo en proyectos y el proyecto vital de la ley la ley es un otro tipo de enseñamiento que te ayuda más a sincronizar con la clase a ayudar con los compañeros t'adaptes más y más o menos aprens el mismo pero más divertido y más amé trabajamos despertando la curiosidad de la alumna y despertando la creatividad a partir de aquí los alumnos se motiven y si los alumnos están motivados creemos que aprenen mucho más es mucho más significativo es que es da una satisfacción ver los alumnos motivados antes de los aprendizajes es un cambio respecto a abans aquí hay caras de amargor hay caras propias a a quedarse dormida se han cambiado por caras de ilusión con ganas de aprender con ganas de tirar de vall tenen una rialla una satisfacción hemos aportado muchas cosas como saber estar con los compañeros comunicarme y apreciar lo que dicen unos y no siempre a la meza hemos aportado muchos conocimientos los meos padres están felices por mi porque me lo paso a la escuela y creen que esta etapa es muy divertida y es la mejor manera de trabajar el que nos permite el nuevo modelo es procurar que el alumno tenga un espacio de creatividad y de autonomía que abans no tenía por ejemplo la emprendedoria que hemos intentado al largo de tantas reformas introduir en calzador en las etapas de la secundaria cuando el alumno tiene realmente los recursos l'espai y la libertad para poder hacer emergir la suya veu es cuando el alumno se convertirá realmente en un emprendedor un de los elementos clavos que ha hecho posible que el colegio clavé estigui en este momento de transformación es el hecho de pertar a la xarxa de Jesuitas de Educación el hecho de que 8 escoles sumin todo el su talent a nivel de recursos humanos a nivel de contexto a nivel de gestión permite unas economías de escala permite una agrupación de recursos que te hace para posibilitar el que solo sería incapaz de dur a terme una pequeña escuela creo que es una escuela que se caracteriza por acollir muy bien las personas seguramente porque somos una escuela de ámbito rural y la Rialla es una característica de la nuestra escuela tanto con los educadores como también con los nuestros alumnos nuestros enlaces en el que podréis encontrar todo lo que hemos dicho todo está escrito y además muy escrito creo que tenemos nueve volúmenes no, sin el creo tenemos nueve volúmenes escritos con toda nuestra experiencia es nuestra experiencia y me gustaría terminar haciendo una cosa estamos empezando y lo mejor del caso es que este estamos empezando no tiene final que también nos quede claro siempre que entremos en innovación no tiene final gracias